Desde el antiguo tal la rosa ha sido símbolo de amor y belleza, en la actualidad sigue siendo así, ya que esta flor nos ofrece una gran variedad de colores con un diverso significado. Esta misma ha sido nuestra cómplice en muchas ocasiones, ya sea para celebrar, felicitar o simplemente enamorar. Así es que en el video de hoy te voy a demostrar cómo se realizan los procesos y la exportación de la misma. Así que sin nada más que comentar, comencemos. ¿Qué pasa si las rosas se encuentran en un buen ambiente y un buen clima? Primero debemos saber que las rosas deben estar en un buen ambiente y un buen clima para tener una buena visualización, para verse bien, un buen aspecto. Así es que tendrían que estar en un efecto invernadero, que este les ayudaría a los repentinos cambios climáticos que puedan ocurrir, que perjudiquen a la producción de la rosa, como son las lluvias, el granizo, los vientos, el polvo, entre otros. Existen muchas, pero muchas variedades de rosas y colores. Bueno, para tener la siembra de la rosa se necesita preparar la cama. Así es que la primera labor sería preparación de la cama. La preparación de la cama viene o se constituye de aplicaciones de enmiendas, suelos, suelos negros, fertilizantes a base de fósforo, etc. Todo esto se puede incorporar por factor o manualmente. Recordemos que para la buena producción y la buena visualización de una rosa, tiene que requerir de un buen suelo, rico en químicos, rico en fertilizantes, rico entre otras cosas. Luego de la preparación de la cama, se utilizan unas cuerdas como guía para la división de terrenos, para comenzar con la siembra. El patrón de la siembra es llamado Ned Briar. No me pregunten por qué se llama así. Estuve investigando y supuestamente es un orden que se le da a cada patrón de cada siembra que ayuda a que crezca de una mejor manera. Luego de cuatro o cinco semanas, se realiza el agobio, que consiste en doblar la parte superior del patrón o doblarla hacia al lado para quitarle el crecimiento hacia arriba y estimular el tallo donde se va a hacer la injertación en este caso. Bueno, en este caso nos vamos usando lo que es un injerto de una planta que ha dado buen fruto, buen producto y lo que vamos a usar aquí para darle un pedazo a esta juela para colocárselo a la injertación. Sí, bueno, no hay que ocuparse porque vamos a usar una cinta biodegradable, es que no hay que ocuparse. Luego de 15 a 20 días después de realizar esta labor, el injerto comienza a brotar. Luego de unos días después de que el injerto empiece a crecer, se realizan algunas labores como el desmalece, el desbotone, el desflore y el desbrote. Bueno, voy a aclarar qué es el desflore. El desflore es una actividad cultural muy importante, ya que de no realizarse, los injertos perderían productividad y disminuiría su crecimiento. La idea es estimular el basaleo para la mejor formación de la planta. Ya hablamos sobre la etapa de formación, ahora toca la etapa de producción. Así es que las labores que se realizan en esta etapa son el riego, el tutorado, la fertilización, el deshierve, el inmayado, el desbotone y el desbrote. Empecemos por el riego. El riego se realiza de dos formas. La primera es riego por goteo, el cual se hace diariamente fertilizando directamente la parte radicular de la planta. Y el otro riego que se realiza es con cacho o con flauta, que se realiza dos veces a la semana, con el fin de mejorar la humedad relativa en el invernadero. El tutorado. El tutorado es mediante tres cuerdas que se colocan a lo largo de la cama con el fin de guiarla a la plantita para facilitar las labores culturales y el corte, logrando así una mejor producción para la mejor fertilización que se realiza en la finca. Esta misma es rica en nitrógeno, potasio, calcio, fósforo y manganeso. La fertilización se realiza por medio de goteo, en la cual se prepara en nuestra estación de fertilizantes según los requerimientos del cultivo. Se realiza diariamente también. El desmalesi, o más conocido como el deshierve, es una práctica que busca retirar todo el material vegetal indeseado que pueda registrir el buen desarrollo de la planta. El enmallado. Es prácticamente para proteger a la rosa de los rayos ultravioletas. Y esta misma se aplica cuando el tamaño de la rosa es considerablemente pequeño. El desbotone. Consiste en retirar los botones laterales del tallo para darle vigor a la planta. El desbrote. El cual consiste en retirar todos los brotes que van a ser improductivos para la planta. Se retiran manualmente y esta labor se debe realizar semanalmente. Ahora que conocemos todas estas labores, vamos a saber cuáles son las plagas y enfermedades que más atacan a este cultivo. Las plagas más comunes en el cultivo de las rosas son los trips, los ácaros y los aves. Las enfermedades más comunes en este cultivo son el mildio, el polvoso, el mildio velloso y la botripe. A continuación les mostraré videos o imágenes referentes a lo que estoy narrando. Finalmente, o ya casi acabando ya del todo el proceso que estaba comentando anteriormente, se realiza el corte, que es uno de los momentos que causa más satisfacción y alegría a los trabajadores del cultivo, ya que el corte es una de las últimas labores que todos realizan en el campo. A continuación les mostraré un pequeño veredicto que da a un trabajador de una florícola, que mostrará todo lo que ocurre cuando ya se hace la finalización del proceso. Bueno, buenos días. El cortador corta y tiene cierto dote asignado. Corta sus camas, salimos, luego salimos, les empacamos. Hay un sitio donde seleccionamos los lados y los separamos en una caja de cartón. Hablan de a 25 unidades cada caja, luego pasa a un transportador, cada 40 minutos la recoge, la lleva, la lleva a pos cosecha y pues ahí ya proceden a hacerle el proceso de selección de acuerdo al mercado. Cuando la flor llega al lugar donde se realiza la pos cosecha, lo primero que debe hacerse es colocarla en agua con un poquito de calcio durante dos horas. Después de hidratarse, si la flor ya tiene su mercado, pasa a ser procesada y a ser clasificada directamente, donde se selecciona por longitud, detalle, tamaño, de botón, de apertura, etc. Se revisa la sanidad y dependiendo del mercado se le remueve una tercera parte del follar. Y de ahí ya pasa a elaborarse sus camas. Dependiendo del mercado ya pasa a banda donde se registran, se cortan y pues bueno, y vuelve a ser hidratada. Antes de ser empacada tenemos que hidratarla mínimo 6 horas. Lo ideal es que la flor se trate en 12 horas a cuarto frío. Y allí finalmente se empacan adecuadamente según las exigencias de cada cliente y son enviadas a los diferentes países. Bueno, ya me voy. Muy bien. Ya hemos visto todo el procedimiento que se realiza para la cosecha y la exportación de las flores. Ahí les dejo un dato. ¿Cuál es el primer país exportador de rosas? Bueno, el primer país exportador de rosas son los Países Bajos, que ocupan el primer lugar como exportadores de flores del mundo, con un 50%. Segundo país con exportaciones más grandes del mundo de rosas sería Colombia, con un 16%. Y en el tercer lugar se encuentra Ecuador, con un 10%. Espero que te haya gustado este video e intenté resumir bastante lo que sería el procesamiento de las rosas para que tengas un mejor entendimiento y no se te haga tan difícil. Bueno, sin nada más que comentar, yo me despido y espero que te haya gustado este video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!